Continuemos, continuando con lo que hemos estado, hemos estado hablando de electricidad, hemos visto varios fenómenos de electricidad, tenemos una electricidad desde la electrostática, que nos informó, nos hizo ver que había dos formas en las que se manifiestan, a través de atracción, serían fuerzas atractivas y fuerzas repulsivas. Atractivas cuando estos dos signos y símbolos que se le puso a la forma en la que se manifiesta la electricidad, recordemos que eso viene de los fenómenos que observaban a frotar panos de lana o de seda con materiales como resinas o como vidrio. Las atractivas las observamos cuando había fuentes de electricidad estática diferente y las repulsivas cuando había fuerzas de atracto, propiedades eléctricas estáticas iguales. La electricidad vítrea era atraída por la resinosa en el activo positivo y mientras que los objetos con electricidad resinosa se rechazaban, se separaban, se retenían, igual que se veían objetos con electricidad de la llamada vítrea materiales. Vimos que se veía como un fluido, porque además parece que se mueve, es decir, parece que hay un cierto tipo de movimiento o corriente que se conduce en los medios. Mientras que en otros medios parecía que no se mueve tan fácilmente, hay resistencia a que esas cosas eléctricas pasen a través de ellas, entonces habríamos de resistibilidad. Materiales que permiten el movimiento de estas cosas serían materiales conductores, mientras que hay aquellos que en los cuales no pasa, no se mueve a través de ellos o se mueve con dificultad, hay resistencia a pasos y alianzas. Algunos se llaman resistores, así que no me gusta, pero compramos. El nombre más usado en física es dieléctricos. No dije dos, ¿por qué se llaman dieléctricos? ¿Por qué se llaman dieléctricos? A los medios resistores, así se les llaman dieléctricos. Podríamos decir que incluso si resisten o impiden el paso, la conductividad de cosas eléctricos, de hecho, las estarían separando, las estarían manteniendo separadas, unas en un lugar, otras en otras. Podríamos también llamarle, cuando la dieléctricidad o la resistencia a la resistividad es muy grande, es tan grande que no pasa, entonces podríamos llamarles aislantes. Entonces, un aislante será un gran dieléctrico, o sea, un material medio que opone mucha resistencia, prácticamente impide el movimiento de cosas eléctricas a través de él. Podríamos representar el camino de esas, de las cosas eléctricas cuando se mueven a través de un conductor. Ya hicimos algunas actividades. Las últimas que hicieron en el laboratorio, ¿cuáles fueron? Ahora, si hicimos todos juntos, estuvimos viendo cómo entre dos materiales distintos se observaba una diferencia de cantidades de cargas eléctricas o electricidad positiva o negativa. Vimos que hay materiales más positivos y materiales más negativos. Así como cuando tratamos un robo, lo representamos con muchas cargas negativas, al estar separado de otro medio que tenga muchas cargas positivas, pues a través de estos habría, si esto fuera un medio dieléctrico o cuasi-aislante que separa estas cargas o estas cosas eléctricas, aquí estaría abriendo en este intervalo una diferencia de cargas. Por lo tanto, habría un potencial eléctrico, por lo tanto, habría un potencial eléctrico. Una diferencia eléctrica, un potencial eléctrico. Mientras más haya separado, mayor será la diferencia entre ellos y será mayor el potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico es una diferencia de cargas a ambos lados de un mero conductor o incluso medio dieléctrico. Por ejemplo, el medio conductor, estas empezarían a, como a fluir, como a fluir, las negativas a ser positivas, y podríamos suponer que quizá, la que se nega de las positivas a ser negativa. Pero al respecto, sabemos qué son estas cosas. Sabemos que hay esas fuerzas, pero ¿cuáles son las responsables de esas fuerzas? ¿Cómo son? ¿Dónde están? No lo sabemos. No hemos hablado de ello. Si vimos que, por ejemplo, cuando separábamos materiales distintos, por ejemplo, el hierro, el cobre, observábamos que entre ellos habría un movimiento de algún tipo de cargas eléctricas. O bueno, de cosas eléctricas, le puedo empezar a llamar a estos signos positivos, le digo, cargas. Eléctricas. Dado la diferencia aparente, porque aquí se lo observa, una fuerza que hace algo, vimos, por ejemplo, y por aquí lo trae, y por aquí lo trae. Eso me parece que lo trae, sí, por aquí trae. Y por aquí lo trae. Y por aquí lo trae. Y por aquí lo trae. Porque aquí es un poquito chiquito. Cuando hicimos la curia en el laboratorio, pusimos pares de materiales, clavos de hierro, tornillos de algún material, alambres de cobre, pero vimos un clavo de hierro que se había empezado a, a cambio de que trae un clavo de hierro no usado, es un clavo de hierro que incluso se ve, si lo ven brillante, refleja la luz, diríamos brillante, muy buen reflector de la luz. Y traigo aquí el casquillo de oro, que no está igual a cuando lo, antes de ponerlo en el vaso, junto con otro material. De hecho, me parece que fue con el clavo de hierro. Y el clavo de hierro lo estaba revisando hace rato, se quedó como negro, y lo cruzamos. Y, en cambio, el casquillo, veanlo, de hecho se observa una diferencia de brillo, váyanlo pasando por ahí, para que lo vean, entre la parte que estaba sumergida en el agua, y la parte que se quedó aérea. A ese fenómeno, en el cual, al poner dos materiales distintos, conectados, y que se transforman, de hecho ya saldría del ámbito, podemos pensar que saldría del ámbito de la física, porque estamos viendo que el material está dejando de ser lo que era. Es como si tomo un pedazo de papel, y le prendo fuego, y una vez que se apague el fuego, ¿qué voy a tener? ¿Papel? No, voy a tener carbón. Bien, entonces, ese carbón, ya no es papel. Hay una transformación, de la materia, de sus propiedades intrínsecas, de la materia, de su naturaleza misma, y ha dejado de ser, un compuesto llamado, o celuloso, para convertirse en un compuesto llamado, grafito, o carbón. Eso sería entonces, un, cambio, químico, no un cambio físico. Un cambio químico, entonces, implica, una alteración, en la naturaleza, de la materia. es decir, la electricidad, de alguna manera, es un fenómeno, que podemos entender, a través de explicaciones, de la física, fuerza, las fuerzas, son fenómenos físicos, del ámbito, de la filosofía, matemática, natural, de la materia social, natural, matemática, que es la física, después de, no sé si se tituló, la obra, cumbre de Newton, con la base, de la física moderna, estas fuerzas, las fuerzas, dijimos que son, aquellas, algos, que transforman, a la naturaleza, cambian la posición, de los objetos, o incluso, la mantienen, a los objetos, en ese lugar, hay una fuerza, que mantiene, ese borrador, en esa posición, pero hay otra fuerza, que, cambia su posición, entonces, cuando, vemos un, clavo de hierro, que se ve como hierro, suena como hierro, sabe al hierro, debe ser hierro, pero cuando tomo, cuando tomo, ese clavo, que puse en contacto, a través del agua, con otro material, oro, y lo veo que es diferente, ya no brilla, de hecho, ya sabe distinto, también, mira, probé y sabe diferente, hubo una, transformación en la materia, es decir, estas cosas, si son fuerzas, porque transforman, a la naturaleza, pero la transforman, más allá, solamente, de su posición, por ejemplo, o de su estado, de movimiento, de reposo, la transforman, en la esencia, misma de la materia, entonces, los fenómenos físicos, o las cosas físicas, pueden producir, cambios, de hecho, aquí podríamos, decir, bueno, pues hay otra rama, de conocimiento, que podemos llamar, se deriva, de la relación, la explicación, de los, a través, de fenómenos físicos, de otros cambios, a los que llamamos, químicos, de esta unión, podríamos decir, se funda la, físico, de algún punto, físico, y, empezamos a fundir, disciplinas, o áreas, del conocimiento humano, entonces, se ve, la frontera, se empieza, a, a, a diluir, entre lo que, consideramos, como algo químico, la transformación, de la materia, y lo que consideramos, algo físico, fuerza, movimientos, cambios, que aparentemente, no tenían por qué alterar, a la naturaleza, la materia, y, si lo hacen, entonces, podemos explicar, y podemos entender, los fenómenos químicos, si entendemos, los fenómenos físicos, y se preguntaban, entonces, ahora, entonces, ¿por qué, cuando te lo interesa, que yo, no hay un curso de química, y no el de física? No sé, no me pregunten a mí. ¿Bien? Bueno, entonces, vimos, entonces, que, cuando pongo hierro, con cobre, se observan, cambios, en el hierro, y en el cobre, pueden haber otros elementos químicos, por medio, no sé si han observado, junto a los grifos, la mayoría de la tubería, que se usa para mover agua, en las ciudades, está hecha con cobre, es tubería de cobre, y a través de ella, se mueve, agua, pero el agua, no viene como agua destilada, no viene como agua, llamamos, de pura, ¿bien? Un compuesto puro, no es un compuesto puro, es un compuesto que viene, con, cosas mezcladas, a las que no las podemos distinguir, no las podemos ver, que bueno, ¿sí? y nos preocupamos cuando las empezamos a ver, como de repente, en el agua, las llaves del agua de esta palapa, sale el agua amarilla, quiere decir que algo tiene, que no es agua, ¿bien? No se han llegado a fijar, en algunos grifos hay, en algunas, en la orilla, en lugar de que se vea el material de cobre, se ve un material, verde azuloso, a veces más verde, a veces más azul, ¿y eso qué es? ¿de dónde salió? Bueno, eso es porque, el cobre, el cual, su color, es, color cobre, alguien diría, bueno, es que el color cobre, no es tan el espectro del diótono, ya vemos de una, parece amarillo, un amarillo, que tiende a ser atranjado, ese del cobre, lo que estamos viendo ahí, es un, son, átomos de cobre, que se han transformado, sigue siendo cobre, pero, debido a que interactúa, con, algunos compuestos, algunos elementos químicos, están disueltos en el agua, típicamente, por ejemplo, azúcar, aves, con el cloro mismo del agua, hay, intercambios, de estas cosas, entre el cobre, y esos otros elementos químicos, y se forman compuestos, como, a partir del cobre, más, azufre, y oxígeno, que está en el agua también, se produce, no voy a decir la reacción química, nada más lo voy a indicar, como un fenómeno que se dice, se forma, y voy a poner el nombre incluso por eso, sulfato, de cobre, a veces es cobre, con cloro, y se forma entonces, cloruro, de cobre, e incluso a veces, lo que, cuando me detengo, y me paso un poco a la química, para ver, que es lo que se formó, observo que hay dos formas, de coloruro de cobre, que cuando analizo, la cantidad de cobre, la cantidad proporcional, de cobre, y cloro, en esas muestras, hay proporciones diferentes, hay ocasiones, en que el cloro de cobre, tiene una proporción, entre estos elementos, de un, al menos, la urea, está ahí poniendo carbono, no, cobre, más azufre, cobre, más cloro, a veces, se forma, la proporción, es de dos, cloros, por cada cobre, cuando, uso la inflamación química, y a veces, es, una proporción, de uno a uno, e incluso, cuando ya tengo experiencia, puedo llegar a distinguir, los problemas, más verdes, y otros más azufres, y eso, ¿por qué? tiene que ver, con cómo se encuentran, estas cosas, con cargas, alrededor, en este caso, y esos, fenómenos, en los cuales, de hecho, si ponemos un, ah, el experimento, en lo que vimos, donde se transformó, más en, el casquillo de oro, y el clavo de cobre, es cuando le pusimos, ácido sulfúrico, si le pongo ácido sulfúrico, más fácilmente, se va a formar, por ejemplo, su factor de cobre, estoy agregándolo, a través, a través del ácido sulfúrico, el ácido, si uso ácido clorídrico, pues estará formando, más bien el clavo, les decía, a veces sucede, que vemos, que ese material, se empieza, el material metálico, el metal, se empieza, a, como a disolver, como a deshacer, a ese fenómeno, en el cual, se está, observando, un movimiento, de cargas eléctricas, entre metales, y estos, se empiezan, a deshacer, esto me da la hogar, a un fenómeno, llamado, que se conoce, desde hace mucho tiempo, que se llama corrupción. Gracias. Gracias.